Lo que haría con tanto dinero Es más móvil sigue pesejando su cuarto aniversario y te ha regalado más de un millón de pesos el premio No te quedes fuera, en día ganas 3, 22, 22, hay 30 mil pesos todos los días y un gran premio de 4 millones En este cuarto aniversario de Es más móvil de que ganas ganas